Muchas cosas me han pasado, no sé, me ha echado Miguel Bosé de una rueda de prensa. Buena, buena, concreta esa. Te escupió, me ha pasado de todo. ¿Por qué te echó? Ah, porque vosotros no tenéis nada que contar. ¿Por qué te echó Miguel Bosé? Miguel Bosé, yo fui a una rueda de prensa, Miguel Bosé, después de 20 años que no llegaba a España, y me puso una falda, rememorando el momento de bandido, que fue muy famoso. Y a él no le gustó la trama que yo llevase falda. Y me llamó Cerdo y me dijo que hasta que no me quitase la falda, no volvía a la rueda de prensa. Y yo me la bajé y me quedé en cazoncillos. Mucho mejor. Y me echaron de la rueda de prensa. Muchísimo mejor. Por la falda. Desde ese día yo nunca más he entrevistado a Miguel Bosé. Pero si era como un homenaje. Bueno, no lo he entrevistado porque no ha querido. Pero era como un homenaje lo que hiciste tú. Era un homenaje, pero el hombre venía. Se lo tomó mal. Es que Miguel Bosé tiene una alegría pura. Pero harías algo más. Era muy corta la falda. ¿Qué? Harías algo más. No, era eso, era eso, era eso. Ahora me dirás, ¿qué entra Miguel Bosé? Y desde ese día, siempre que he visto a Miguel Bosé, he bajado el micro como señal de protesta. Porque los reporteros, como esta reina, tenemos que tratar bien al cliente, pero el cliente nos tiene que tratar bien a nosotros. O sea que tú no te dejes nunca tratar mal. Has dicho, no sé quién me escupió. Lo has dejado ahí como… ¿Quién te escupió? Es que has dicho, me escupió, no sé quién me lo ha dejado ahí. ¿Qué es la noche temática? ¿Quién te escupió? Que es la hora de Pulpín, ¿sabes? Bueno, que estaba un día. Un día haciendo un reportaje a Bebe. Bebe tenía mala época, ¿vale? Bebe era como la Amy Whitehouse en una época. Ahora está muy bien, ¿eh? Sí, como que le iba bien el nombre. Sí, y yo le pregunté una tontería y de su boca salió como un perdigón. Pero yo nunca supe si me había escupido o es que era su boca que iba así. Se lo bebió. ¿Sabes? Muy bien. Bueno, y después de este momento mío, hemos visto en tu pieza, cariño mío. Oye, con la tontería nos hemos ido de rositas el resto. Muy bien. Sí, es que me miraba. Torito y Pulpón. Hemos visto.